El SENA tiene una oferta muy interesante que le va a permitir a los colombianos cerrar brechas de formación, adquirir nuevas competencias y bajo una modalidad que tiene una característica muy importante que es la flexibilidad en términos de tiempo y espacio, me refiero a la educación virtual, a la formación virtual. Y en esta ocasión tenemos una oferta muy importante en formación tecnológica, en especializaciones tecnológicas y lógicamente también en formación complementaria. Estamos en este momento haciendo la invitación para que los colombianos aprovechen esta gran oportunidad. Nuestras inscripciones están abiertas entre el 12 y el 21 de julio. ¿Cómo hacerlo? Simplemente se dirigen a nuestra plataforma www.senasofiaplus.edu.co y allí hay una opción que dice carreras virtuales y ahí van a obtener la información de los diferentes programas en que ellos pueden cursar y lógicamente tienen la oportunidad de hacer su proceso de elección.